Bienvenidos al módulo del Master en el Marketing Digital. Este módulo se enmarca dentro del área de conocimiento de comercio electrónico y vamos a profundizar en todas las estrategias que podemos utilizar para poder vender más en Internet. Vamos a adentrarnos fundamentalmente en las dos estrategias más fundamentales dentro de las variables del Marketing Mix, la de producto y la de precio. Ya en otros módulos podremos ir viendo sobre comunicación. En esta vamos a tratar de identificar qué tenemos que hacer para elegir los productos más adecuados o teniendo nuestro producto ya definido, cuál es el modelo de negocio más adecuado que podremos utilizar. De la misma manera que tendremos que valorar cuáles son las estrategias de precio más adecuadas para tratar de llegar y conseguir incrementar las ventas que al final es el fin de todo el comercio electrónico. Esperemos que lo disfrutéis. Muchas gracias.